Pero ha falsificado su muerte. Por cuatro cochinaspichitas de mar. El youtuber que ha fingido su muerte o su desaparición. Y ha debido de ganar más o menos con la broma esta entre 10.000 y 15.000 euros. No para tener millones de visitas y millones de likes, pero vaya, no te llevas de nadie que diga. Hola, soy Arta y he vuelto. Después de pasar los peores meses de mi vida, creo que os merecéis una explicación. El pasado 23 de septiembre, viernes, desaparecí no solamente para vosotros, sino que para absolutamente toda la gente que me rodeaba. Mis conocidos, mis amigos y mi familia no sabían absolutamente nada de esto. Ya me conocéis, soy una persona que siempre se muestra tal y como es. Llevo subiendo vlogs de mi vida diarios durante prácticamente dos años de mi vida. Vosotros habéis estado en mis buenos momentos, en mis malos momentos. Pero ha llegado un punto que no sabía cómo expresar que estaba pasando por el peor momento de mi vida. Se lo intenté contar a mis padres y mis padres se cabrearon muchísimo conmigo. Todos los días era, cierra el canal de YouTube, para de grabar. Ellos sabían que lo estaba pasando muy mal. Y que algún día iba a explotar. Incluso me lo llegué a plantear. Durante más de dos semanas estaba todos los días encerrado en el cuarto por las noches pensando en solamente si era eso. Si realmente lo que estaba haciendo yo, no sé, me hacía feliz. Si realmente valía la pena seguir subiendo contenido diario de lo que era mi vida, de qué es lo que hacía. O sea, no sé. Me llegué a plantear cerrar el canal de YouTube y mandar todo lo que había construido durante más de dos años de mi vida a la mierda. Pero ¿quién es harta sin eso? ¿Quién es harta sin compartir sus experiencias, sin compartir sus cosas con una audiencia? ¿Quién es harta sin YouTube? ¿Quién es? Y por eso es que estoy haciendo este vídeo. Detrás de cada una de mis sonrisas en cámara hay mil y un problemas y responsabilidades que son muy difíciles de asumir con 18 años. Estos últimos meses he vivido cosas que nunca he sido capaz de explicar. Y quizás, a pesar de todo lo que ha pasado esta semana, ha sido la mejor forma de explicaros lo que sentía. En apenas unas semanas he perdido a personas que eran muy importantes para mí. He visto a mi familia no poder salir de su país en estado de guerra. He visto a amigos míos que... Que estaban en la guardería y ahora mismo están en Ucrania pegándose a tiros. Más de 50 personas al día estando en la bahía de mi casa. Incluso saltándola por la noche y sintiéndome más solo que nunca. He pasado de estar rodeado de 3.000 personas en la feria de Madrid a estar solo en frente de la cámara a las 4 de la mañana. De sentirme más querido que nunca estar en una feria rodeada de personas que... Me escopían, pegaban y detenido por la policía. Son unos sentimientos muy difíciles de explicar. Y esta semana he desaparecido para absolutamente todos. Para que veáis que estoy diciendo absolutamente toda la verdad, aquí está mi teléfono. Es mi funda, es mi teléfono y simplemente quiero que veáis esto. Vale, encendemos el móvil que estaba apagado, mirad, la manzanita y tal. Vamos a esperar. Se acaba de desbloquear 11.57, viernes 30. Mirad, la SIM está bloqueada. Voy a desbloquear el teléfono con mi contraseña. Y aquí está, ya lo tengo desbloqueado y me sale poner el pin de la SIM. Voy a poner el pin de la SIM. Voy a poner a grabar la pantalla para que veáis mejor los mensajes. Y simplemente ahora mismo lo que vamos a hacer es quitar el modo avión y vamos a poner los datos. Y vamos a esperar porque aquí no hay mucho internet. Mirad, 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 mirad. Vale, están empezando a llegar. Mirad, 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 mirad esta puta locura. Mirad esta puta ida de olla. Va a ir cargándose poco a poco porque aquí, como veis, el internet es una mierda. ¿Por qué? Pero, por qué mirad esto. O sea, esto es la prueba viva de que es que realmente había desaparecido. Es que fijaros en la locura de mensajes que hay. Es que no paran y no paran y no paran y no paran. O sea, para que veáis que absolutamente todo esto de la desaparición es totalmente real. Cogí un avión y me fui a otro país con una persona de máxima confianza que no tiene nada que ver con las redes sociales. Oye, que esto es una mierda. De verdad. Es que no aguanto más. Es que no aguanto más. Es que me voy a ir. Es que no puedo más. Yo he intentado dormirme cinco horas, pero es que no puedo. O sea, no puedo más. De verdad que no puedo más. He necesitado irme, desaparecer y en apenas seis vídeos mostrar absolutamente todos los sentimientos que llevo sintiendo durante estos últimos seis meses. El secuestrador no deja de ser un reflejo de lo que yo he vivido estos últimos meses. Y necesitaba que vosotros lo viveses con vuestros propios sentimientos para que veáis lo que realmente sentía yo. Después de muchísimos problemas que vinieron todos de golpe me sentía en un círculo negro que no podía salir. Llevo subiendo vlogs de mi vida aproximadamente durante dos años. Sin fallar ni un solo día. Y como comprenderéis, no todos los días han sido buenos ni todos los días he estado sonriendo como lo mostraba en los vídeos. Sino que, como cualquier persona, tengo días asquerosos y días que no me apetece hacer absolutamente nada. Pero ahí intento estar. Con una sonrisa siempre en la cara, intentando divertir a mis espectadores. Todos los días me llegan miles de mensajes agradeciéndome por sacaros una sonrisa. Por distraeros un poco de vuestros problemas y por distraeros de vuestros malos momentos. Y dentro de esos mensajes hay muchos mensajes de niños que están pasando por una mala situación, como por ejemplo el bullying. Incluso me han enviado vídeos y fotos padres de niños que están en hospitales con enfermedades terminales. Y ahí es donde me doy cuenta que no solamente soy yo. ¿Cómo voy a dejar de subir vídeos, tío? No puedo parar de tener una sonrisa delante de la cámara para que ellos también la tengan, aunque estén en un momento muy jodido. Pero yo también tengo mil problemas detrás, pero no los muestro porque quiero que vuestro día, aunque sea una basura, que al menos os alegréis un poco porque ahí estoy yo, intentando sacaros una sonrisa. Y por eso el texto en esta historia que está justamente aquí abajo, de empujándome a subir vídeos todos los días, aunque no lo esté pasando muy bien. Seguro que muchos de vosotros me entendéis cuando no estáis bien y tenéis que fingir una sonrisa. He pasado de estar en una firma de Madrid con 3.000 personas gritando mi nombre a estar encerrado en mi cuarto a las 6 de la mañana, rompiéndome la cabeza para traer las mejores cosas y pensando, lo estés haciendo bien. Realmente la gente se siente orgullosa de ti mismo. Y así todos los días, rayándome la cabeza para ver si de verdad he estado haciendo algo bueno por la gente. Por si de verdad alguien se sentía orgulloso de mí. Y es que al final os habéis convertido en una verdadera familia para mí. Pues imaginaros sentiros así durante meses de vuestra vida. Bueno, sí, seguro que más de uno me entiende y... Pero es que eso han sido todos los días durante estos últimos meses. Seguro que alguno de vosotros también está pasando por una situación similar. Mi miedo familiar. Este tema tengo que decir que es muy duro para mí. Yo soy ruso, no tengo nacionalidad compartida, no tengo la nacionalidad doble. No soy español. Yo soy de Rusia, tengo el pasaporte ruso y solamente soy ruso. Podéis ver que aunque esté censurado, esta es mi cara. En febrero empezó la guerra entre dos países que prácticamente eran hermanos, que son Rusia y Ucrania. Tengo familia tanto en Rusia, tanto en Ucrania, que no pueden salir de su país en estado de guerra. Ahí realmente lo que está pasando es gente con armas disparándose entre ellas y yendo a matar. Mi familia está ahí atrapada sin poder salir. O sea, es que no os imagináis lo... No os... No... Es que no puedo explicaroslo si no lo estáis viviendo. Y por eso hace unos meses, cuando todavía no eran las cosas tan, 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 tan complicadas como ahora. Porque ahora mismo es imposible salir tanto de Rusia, tanto de Ucrania. Es prácticamente imposible entrar porque no hay vuelos. Y por eso hace unos meses decidí traer a la familia más cercana aquí a España. Mis amigos de la guardería, con los que yo iba desde muy pequeñito, que los conozco desde toda la vida, están en Ucrania pegándose de tiros y matando a gente. Porque el gobierno ruso... Y es que ha pasado de ir gente, entre muchas comillas, voluntaria a la guerra de Ucrania, a coger a gente obligada. Y es una realidad pura que yo ahora mismo, con mis 18 años, debería de estar en Ucrania con un arma defendiendo mi patria. De hecho, estoy seguro que si se abre el buzón de cartas de mi casa de Rusia, habrán cartas certificadas del ejército diciendo que tengo que acudir. Es una realidad muy dura. Imágen. Es un sentimiento que es muy duro explicar delante de una cámara y es imposible de saber lo que siento si no lo estáis viviendo como yo. Pero bueno, ponerse en mi piel. Traté de mostrar mis sentimientos, pero no quería que la gente se preocupase por mí. Quiero que os lo paséis bien entrando a mi canal. Quiero que disfrutéis de los vídeos y que os conectéis un rato. Siempre he priorizado eso. La gente no me entendía. Seguro que mucha gente piensa que lo que hago es fácil y que no tiene ningún tipo de trabajo detrás. Pero detrás de esa camarita también hay una persona que tiene sentimientos y una responsabilidad ante millones de personas. Y a veces no es fácil y la gente no lo entiende. Por esto en esta historia puse eso. Seguro que habéis tratado de explicar vuestros problemas a alguien y esa persona menosprecia vuestros sentimientos. Pues imaginaros eso, pero a lo grande. Creo que mi desaparición ha sido el mejor método para que vosotros entendieseis lo que estaba sintiendo. Y perdonadme por si he hecho pasar mal a alguien un mal rato o os habéis preocupado mucho por mí. Sobre todo disculpadme con la gente que está dentro de mi círculo de amistades. Apagué el teléfono, no quería saber absolutamente nada de nadie. Estaba incomunicado en otro país sin responder a nadie porque necesitaba eso. Y os pido perdón y si os veo pues intentaré al menos daros un abrazo. He estado fuera durante más de una semana y he llegado a la conclusión de que tiene que volver harta. Tiene que volver ese chico que era feliz con ganas de comerse todo el mundo y hacer que vosotros estéis orgullosos de él. Y eso es lo que realmente es el secuestro. Es la representación de mis sentimientos estos últimos meses. Y deciros que no voy a dejar de subir vlogs, no voy a cerrar mi canal porque quiero volver a ser ese harta. Y sin vosotros, fuera coñas. Es que os habéis convertido en mi puta familia. Creo que sin vosotros no podría estar 100% feliz. Si que vosotros supierais las cosas que pasan en mi vida. Pero los vlogs van a cambiar. A partir de ahora voy a ser 100% harta. Os voy a expresar absolutamente todas las cosas que yo sienta en todos los momentos del día. A partir de ahora vosotros vais a estar más unidos a mí más que nunca. Porque voy a ser totalmente sincero con vosotros. Seré 100% transparente. Si me pasa una cosa mala os la voy a contar. Si me pasa una cosa buena os la voy a contar. Cualquier tipo de cosa os lo voy a contar. A partir de ahora va a ser como si vosotros estuvieses viviendo conmigo. Como si fueras hermanos míos. Con mis problemas, con mis rayadas, con todo. Vamos a intentar ser como una familia que se apoya en los buenos momentos y en los malos momentos. Creo que voy a ser el primer youtuber en mostraros mi vida y mis sentimientos tal y como son de verdad. Y creo que eso en Youtube puede marcar un antes y un después. Creo que lo voy a intentar por vosotros. Hoy es viernes 30 de septiembre por la mañana. Y de momento los chicos no saben que yo estoy otra vez en España y que yo estoy en medio del bosque grabando este vídeo que se va a subir hoy a las 8.40 como siempre. Así que lo que voy a hacer ahora mismo es coger la cámara, dirigirme a la Maximo House y presentarme en ella. Vamos a ver cómo reaccionan absolutamente todos. Y sobre todo quiero ver la reacción de las niñas que creo que son... Es que Martina y Ari son... Son... Son mi mundo, tío. Es que les quiero un montón. No os podéis ni imaginar cómo esas dos niñas han cambiado mi vida. Y hemos pasado un montón de cosas juntos. Nakar, mi mejor amigo que también llevo viviendo con él más de dos años, también es una persona muy especial para mí. Y pues las nuevas personas que han venido como un becario, Guille, El Calvo, que lo hemos conocido este año. Se han convertido también en mis hermanos. Así que atentos al vlog de mañana en el que seré harta al 100%. Mañana a las 8.40. Muchas gracias por escucharme y como siempre digo... Que la Maximo Squad viva eternamente. Gracias por ver el video.